¿Qué pedo, mis queridísimos vírgenes del YouTube? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo aquí, como siempre, bañado en sudor, pero extrañándolos. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la configuración de Runelight. No me voy a liar con el intro, ya lo saben. Vámonos a lo que le truje, chencha. Hoy vamos a hablar de cosas que tal vez no se han dado cuenta que están, o que sí están, y sienten que tienen que estar, y a lo mejor se pueden quitar. Uno nunca sabe qué quieren hacer con eso. Y al final de todo esto, voy a responder algunas preguntas que me dejaron en los comentarios. Comenzamos. El plugin de Bank. A mí me gusta mucho, y lo uso mucho, porque me evita muchos pedos a la hora de estar queriendo saber precios, qué pasa, qué sigue, o todo el desmadre. Primera opción, Show Grand Exchange Price. Nos muestra aquí, EX, nos muestra el valor de nuestro banco, dependiendo de la tabla en que estemos, bueno, en total, ¿no? Total, el valor de nuestro banco. Esto. Show High Alchemy Price. Esto lo que hace es que nos muestra cuánto vale nuestro banco si le hacemos High Alchemist. El tercero es Show Exact Bank Value. Quiere decir que nos va a mostrar exactamente el valor del banco, 16.865.504. Esto, si no estuviera activo, nos mostraría 86.8 M. Lo que hace este botón es que extiende al valor exactito de lo que vale el banco. Estos dos ya no están activos, así que, pues, de preferencia da igual. Lo que hacía era que desactivaba el clic izquierdo y lo volvía a un clic derecho, automático, pero, pues, ya no está, al parecer, da algún conflicto. Y la última, si tienes una Seed Vault, pues, te va a mostrar el valor de la Seed Vault. Digo, si no quieren hacerle tanta pendejada ni ver tantos números, bueno, desactiven lo que quieran desactivar y reinicien su banco, cierren, abran y... Ahí está. Valor del banco total, lo que les dije, 86.8 M. Cabo. Siguiente Dialed Task Indicator. Este a mí me gusta porque son estas cositas rojas de aquí. Esto, cada vez que inicias sesión, te recuerda de tus Dialed Tasks, o sea, cosas que tienes que hacer cada 24 horas o cada tantos días. ¿Qué es lo que ya puedes hacer? Por ejemplo, aquí a mí me queda ir por mis arenas, my sand con birth, y mis Bow Strings con el Flagskipper. Estas son las Dialed Tasks que podemos tener, podemos activar, que son las Hair Boxes de Nightmare Zone. Yo lo activo para que me avise cada cuándo puedo comprar las Hair Boxes. Los Staffs, que son los bastoncitos de Barrock, que también diario lo hago para tener esa lana. Y de ahí podemos, pues, reclamar esencias, reclamar las Random Runes, reclamar la arena con birth, que yo lo tengo activado, reclamar los Bow Strings, que lo tengo activado, reclamar los Bone Meal y Slime, reclamar la Dinamita y reclamar las Over Arrow. Ya depende de ustedes si tienen la posibilidad de reclamar esas cosas, pues nada más actívenlo y les va a avisar de todo lo que pueden hacer al día. Nos vamos con Item Prices, los Item Prices. Activamos y nos va a mostrar estas opciones. Voy a activar todas para que vean qué es lo que hace cada uno. La primera opción, Show Grand Exchange Prices. Pasamos el mouse sobre el item y el que dice EX, no puedo ver el mouse para mostrárselos porque pues daría, pero ahí hay tres opciones. El EX es lo que vale en el Grand Exchange. Segunda opción, Show High Alchemy Value. Dentro de esos tres, el segundo es el HA, que es High Alchemist, que en este caso en el Exchange vale 5.18 millones y si le hago High Alchemist me daría 72K. La tercera opción, Show Price Each On Stack. Esto es para las cosas que podemos tener en el mismo icono más de uno. Y aquí, por ejemplo, el Exchange son 3,960, la 120, pero nos dice cuánto cuesta cada una. En este caso, 33, que es el que está entre paréntesis. High Alchemist, 600 y entre paréntesis 5, que es lo que nos daría cada una. Siguiente opción, High Tooltip Inventory Items. Este de High Tooltip Inventory Items sirve para que eso que vimos en el banco no nos aparezca dentro de nuestro inventario. Puede ser estorboso, podemos aprender a manejarlo visualmente, pero si no les gusta, bueno, la activan y ya no te va a aparecer esto y solo lo vas a ver dentro de tu banco. Vamos a dejarlo sin desactivar para que sigamos con este error. Show High Alchemist Profit, solo con ponerlo encima, te va a mostrar el HA, como pueden ver, High Alchemist Profit es de menos 39,120, o sea, menos 326 por ítem. Esto porque, pues, son solo 5 que nos da por High Alchemist. A eso le suman las Naturuns, le suman las Fire Runes y nos da ese negativo. En caso de tener un ítem que te dé Profit, bueno, la saldrá en verde. Y el último, Show Prices, White Alchem. La verdad, ahí creo que no está muy activo, pero, pues, lo prendo y lo pago y no pasa nada. Así que, ahí si lo encuentran, avísenme. Siguiente. Item Stats. Encontramos a configurar qué podamos encontrar en Item Stats. Vamos a decir, vamos a activarlo. Hay ciertas cosas en algunos plugins que ya sirven o no sirven. Unas sirven en el banco y otras en el inventario. El Always Show Base Stats es que siempre te va a mostrar la base de tu estatus. Tenemos el Enable GE Item Information, que es que esté habilitado la información que tiene el Grand Exchange. El tercero, que es Enable Consumable Stats, que es en caso de consumibles como estos, nos va a mostrar, por ejemplo, más 2 de 72 de Prayer. Y aquí nos va a mostrar en qué va a ser más y qué va a ser menos. Enable Keeping Stats, que es cuando es un equipo, pues, podemos ver todos los estatus del equipo. Si lo apagamos, pues, ya no vemos el estatus del equipo. Igual que en este, Consumible, si lo apagamos, ya no vemos los consumibles. El siguiente, que es el Show Absolute, nos va a mostrar el estatus absoluto del consumible. Si lo quitamos, no aparece nada. Entonces, Absoluto, que es el 72 de Prayer. Ok, 72 es el absoluto y estos son puros absolutos. Mostrar el Relativo. Relativo nos muestra cuánto va a ayudarnos a esto. En este caso, yo tengo 70, va a hacerme más 2. O sea, es el Relativo que me va a ayudar a subir. Y en este caso serían 16 y 18. Si en algún momento, vean cómo el Relativo va a cambiar aquí. Más 3, va bajando mi Prayer y va a ser más 5, más 6, más 7, más 8. Ese es el Relativo. Show Stats in Bank. Esto es que estos estatus te los va a mostrar también en el banco. Aquí está. Si lo quito, estos estatus no van a aparecer en el banco. Show Theoretical. Lo que hace esta opción, el Show Theoretical, que te muestra con más datos todavía. Entonces, en este caso, yo tengo 69. Para llegar a 72, me faltan 3. Es el primer dato. Más 3 de más 25, que es lo que da normalmente el Prayer, de mi nivel 72. Son cosas de números. Eso depende ya del gusto de ustedes. Yo, Relativo y Absoluto. Saber cuánto va a subir de mi total. Si te gusta el Theoretical, adelante, pónselo. Show Weight, pues es mostrar el peso que tiene. Aquí lo vemos. Y si lo activo, pues me va a mostrar que pesa 0.03 gramitos del juego. Y la parte de aquí abajo, que es donde puedes modificar los valores que te dan. Valor positivo en verde. Y de ahí hacia lo negativo, va a ir bajando hasta rojo. Si no cambia, va a ser gris. Si es un poquito mejor, amarillito. Si es un poco mejor, va a ser este. Y si es mucho más alto, mucho mejor, pues en verde. Mientras más me ayude, por ejemplo, va a ser diferente. El color 23, 24, verde. Cuando ya está en total, verde. Pum, tocamos verde y va. Y regresa a amarillo. Y en este caso, bueno, verde es positivo, rojo negativo. Nos va a quitar eso, pero nos va a ayudar en Hit Points y Defensa. Siguiente. Run Energy. Este me encanta porque es como un plugin invisible, pero que me ayuda un chingo. Su configuración solo es una. Nos cambia el 100% de este Orb, o sea, de donde nos muestra, por la cantidad de segundos. 82 segundos. Es lo que vamos a tardar en consumir nuestro 100%. A mí no me gusta, así que lo dejo en 100%. Pero, con solo pasar el mouse, nos muestra cuánto tenemos de peso y cuánto tiempo tenemos para correr. Si lo desactivamos, no pasa nada. Pones el mouse encima. Ok, tengo 9 kilos y puedo correr durante 1 minuto 22. Fin. Este me lo pidieron en los comentarios. Implings. En este no voy a adentrarme mucho porque voy a hacer un video específico para Implings. Un video específico para IT Tags. Porque sí está no complicado, pero me gustaría entrar así como un... Aquí, actívenlo y les va a mostrar los colores, el Impling que ustedes quieran. Así de fácil. Entran acá, buscan el Impling que quieren. Se los va a taggear. Se les va a mostrar el nombre en el color que es. Y les va a decir, bueno, qué pedo. Quieren que resalte, le ponen Highlight. Si quieren que les notifique, ponen Notify. O sea, les aparece en el chat. Y aquí están los colores de los Implings. ¿Qué le pueden poner? Están buscando los Dragon. Bueno, pueden cambiarle este rojo al color que quieran. Y ya está. Con este ya se ven los Implings por el mundo. Y otro que me pidieron también. ¿Cómo mostrar los FPS aquí? Bueno, solo tienen que activar el plugin que se llama FPS Control. Lo activan y les va a aparecer. Bonus. Si quieres tomar Screenshot y después no lo encuentras en tu computadora o en tu ordenador. Le das clic, Screenshot. Y le das clic derecho. Open Screenshot Folder. Le das clic aquí y te va a mandar automáticamente a tu carpeta de los Screenshots. Ahora sí, preguntas recurrentes. ¿Cómo se hace para que las Status Bars salgan en una de cada lado de nuestro inventario y no les aparezcan del lado izquierdo? Las dos. Esto es muy fácil. Se van a ir a Configuración, Advanced Options, Side Panels. Lo tienen activado y por eso les aparece de esta manera. Desactiven el Side Panels. Va a cambiar la vista de esta zona del inventario y les va a dar las barras a los lados. Pregunta número 2. ¿Cómo puedo sacar las MS en la esquina? Aquí en el World Hopper la opción que es Display Current Pink. Lo van a activar. Se desactiva por Default. Lo van a activar. Y ya les va a aparecer los MS junto a los FPS. Problema resuelto. Número 3 y 4 juntas. Demonic Gorillaz y Cerberus. Los Demonic Gorillaz ya no hay ese plugin. Lo quitaron también. Nos mostraba con qué estaba atacando. Ya no existe ese plugin dentro de Runelite. Y el Cerberus tampoco. Ya no te dice en qué orden va a estar atacando este pedo. Si van a descargar el plugin, lo encuentran y se lo meten al Runelite a la de huevo. Puede ser causa de ban. Y después no pregunten. ¿Pero por qué me dieron ban? Si no he hecho nada. Si no está y lo quitaron es por algo. Juguemos con lo que tenemos. Que la verdad es mucha, mucha ayuda a las que nos están dando ya con el simple cliente como está. Yo digo que no se arriesguen. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Mucho. Y sobre todo que les sirva. Si te gustó pues deja tu manita arriba. Si no te gustó pues deja tu dislike. Que ya saben es el like de los haters. También. Si es la primera vez que me ves. Pues te invito a suscribirte. Y si estás suscrito. Te exijo. Que actives la campanita. Y le pongas todo. Para que te avise cuando subo videos. O pongo algo en la comunidad. Que la comunidad es el botón que está en mi canal. Que dice pues comunidad. Para que siempre estés enterado de lo que pasa conmigo. Y en este canal. Yo me voy. No sin antes decirle que los llevo a todos en el. Koro Koro. Y que los quiero. Con K porque es más rico. Espero que la estén pasando bien. Se estén cuidando. Y que esté lleno de salud su entorno. Desde donde me vean. Nos vemos sin fallo. En un próximo video. A. ¡Suscríbete al canal!